Hoy en nuestra ruta industrial de cada semana estamos visitando la empresa Linox. Una empresa de desinfectantes, productos químicos, como anillo al dedo en esta época de pandemia. Y es una marca ya reconocida no solamente por sus propias identidades, sino porque apoya a los diferentes supermercados con las llamadas marcas blancas. Sin lugar a dudas es un ejemplo de superación de un grupo de amigos, de socios, que tienen ya un nicho de mercado y que hay que darle seguimiento y apoyo y por eso estamos en el día de hoy aquí. Es la primera vez que nos visita un ministro y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa. Nos sentimos más que honrados y agradecemos muchísimo al ministro Ito Bisonero.